Este es el ciclo que tiene que cambiar para siempre esta ofensa a la ciudad. Que además ofende un mandato constitucional, ¿no? O sea que... Pero no puede ser. No puede ser que tengamos que esperar seis meses para que alguien nos autorice a usar nuestra propia plata, por ejemplo. O para podar un árbol. Aunque les parezca absurdo, está seguro que es así. Debemos informar cada árbol que se interviene. Hay montones de ejemplos. Yo creo que durante mucho tiempo costó mucho transmitirle a la sociedad por qué era importante. Creo que hoy ya no. Y entonces me parece que ese es el punto de madurez que necesitábamos para que definitivamente tengamos autonomía en este ciclo. Si un puente que une dos provincias en la Argentina, alguien puede ir organizadamente, tomarse todo el tiempo que necesita para robarse todos los cables que conectan a la luz de un puente. Estamos hablando de esto. Del nivel de impunidad y de la carencia de presencia mínima del Estado. Porque miren, en la Argentina se discute mucho sobre el rol del Estado, ¿no? Y parece que políticamente algunos son muy defensores del rol. Nosotros creemos, obviamente, en el rol ineludible, lo practicamos, en la salud, en lo que nos toca. Pero eso también es rol del Estado. Cuidar el patrimonio de todos nosotros. Por ejemplo, que uno pueda atravesar un puente entre dos provincias sin tener que chocar porque no hay luz. Bueno, estas son las cosas que tenemos que poder discutir y que estamos también discutiendo porque para eso también está el poder de la gente a la hora de elegir. Y nosotros creemos que este es un momento de cambiar, no Rosario, de cambiar Santa Fe y la Nación para con Rosario. Y por eso vamos a pelear.